Gran cantidad de animales silvestres que estaban siendo vendidos en los mercados de Juliaca fueron rescatados durante un operativo conjunto entre la Policía Nacional, Ministerio Público y el INGRENA. Durante la intervención varios de los comerciantes del mercado Santa Juana intentaron poner resistencia, pero los efectivos del orden actuaron rápidamente. Se rescató más de 500 lagartos que se encontraban dentro de los lavadores, asimismo se logró hallar dos iguanas y dos búhos que estaban encerrados dentro de las jaulas. Los malos comerciantes vendían a los animales a escondidas, ocultándolos tras exhibidores donde ofrecían productos para la salud natural. También se logró incautar gran cantidad de animales disecados entre quirquinchos, culebras, loros, zorros, zorrinos y algunas pieles de los animales silvestres que también eran utilizados por personas que trabajan como curanderos. El jefe de la división policial de Juliaca sostuvo que estos operativos continuarán a fin de evitar la comercialización de los animales silvestres. Pero los operativos van a continuar en forma dinámica con la misma colaboración con el Ministerio Público, con la IRRENA, con la municipalidad y otras entidades que tienen que ver en esta zona. Se advirtió que en los próximos operativos se detendrán a estos vendedores quienes serán denunciados por el delito de tráfico de animales silvestres cuya pena llega hasta los dos años de cárcel.